... Segunda parte del turismo en nuestra industria aquí en Digital Costa del Sol. Estamos haciendo balance de aspectos generales de cómo está transcurriendo este año turístico del 2023... ...con tres autoridades en materia turística, cada uno en sus responsabilidades pasadas. Por un lado, José Prieto es alcalde de Veral Madena, pero al mismo tiempo hombre... ...que siempre ha estado en primera línea de la gestión turística y actualmente da regalos de ideas... ...como dijimos en la primera parte. Enrique Cibantos, también generoso en esa materia de las ideas y también con una trayectoria turística... ...interesantísima, director de la cadena de hoteles Meliá y con una marca propia en la Costa del Sol. Y junto con Enrique Cibantos, también dentro de esa misma empresa matriz como es la Meliá... ...José Aguilar, escritor y ex conserje de hotel. En la primera parte hemos hecho nombre propio y calificativos al año que está transcurriendo... ...donde han salido epítetos como excelente, excepcional, maravilloso en cuanto al año que está transcurriendo. También ha habido otros términos, detalles en la ocupación, precios, servicios, cosas obsoletas... ...ahí han quedado algunas testimoniadas. Pero yo en esta segunda parte, al margen de que ellos digan lo que también tengan que decir... ...se acaba de relucir en la despedida de la primera el tema del agua. El año 23, ¿no? Y va a irse también con una singularidad como es el de la sequía, ¿no? Y yo no sé si al sector turístico le está preocupando o no le está preocupando el tema de la sequía. Porque los pantanos están como están, el turismo sigue estando presente... ...sigue habiendo grandes ocupaciones y las reservas se van reduciendo. Y yo no veo por parte de nuestros responsables públicos que estén haciendo políticas... ...conforme a cómo amortiguar la sequía en esta época abundante de turismo. ¿Cómo apreciáis la situación? Pues esa es una de tantas que son muy preocupantes... ...y que son cuestiones que no se resuelven en un año ni en dos. De ahí la necesidad de programar y de ahí de pensar en qué es lo que vamos a necesitar... ...dentro de tres años, dentro de cinco, dentro de diez. Ahora lo importante es saber qué vamos a necesitar a principios del año que viene. Porque si no llueve, no sé cómo vamos a tirar para adelante. Bueno, claro. Y es que también hay que pensar en cuál es la capacidad de carga que cada zona tiene. Porque aquí queremos muchos turistas, pero tenemos que tener la posibilidad de atenderlos. Si nos falta producto, pues entonces no podrán venir. Y evidentemente yo creo que se está pensando más en el tema del agua. Evidentemente también necesita mucho más desde el punto de vista de la agricultura, que necesita más agua. Pero yo es un tema sobre el que no puedo opinar porque no tengo información. Pero sí pregunto, y creo que ahí es donde está, el que cada uno debe de pasar a la instancia superior a la que tenga... ...cuáles son las preocupaciones independientes. Yo creo que para eso están las asociaciones, para eso están los municipios, que tienen que resolver esos temas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirles que nos den cuáles son los proyectos que tienen. Yo se lo puedo pedir a mi asociación inmediata. Es decir, la asociación en nombre de todos preguntará al municipio y el municipio hablará con la comunidad y con el Estado. Y dirá, y tendrá que transmitirnos tranquilidad si esos proyectos existen. Y tendrán que presionar y colaborar en todo lo que sea preciso para que esos proyectos lleguen. Por eso tenemos tanto que hacer, tanto como presumir de lo bien que nos ha ido, es mirar cuáles son los problemas que tenemos para saber si están en vías de solución o no. A mí el tema de la sequía, Enrique y Pepe, al igual que a Prieto, me da que sí que existe un tema de política a largo plazo, como el saneamiento integral. Y los políticos no quieren largo plazo. Los políticos quieren ser cortoplacistas. Melón y taja en mano. Problema inmediato se resuelve. El problema de planificar con el tiempo y que luego a lo mejor otros se cuelguen las medallas cuando ya se ha terminado lo ejecutado, eso no entra en los esquemas de nuestros políticos actuales. Y el tema de la sequía, que es planificación, que es trabajar con tiempo, no cuatro años, no, aquí hay que trabajar muchos más. Nadie lo quiere afrontar. Igual que pasó con el saneamiento y otras cuestiones de infraestructuras. Y yo creo que estamos tirando piedra sobre el tejado. Mira, es una pena, perdona, con todos mis respetos, no venimos a crítica, venimos a que se recuerde lo que no se hace. Hemos hablado precisamente de la infraestructura del tren de la costa. Por ejemplo. ¿Cuántos años llevamos hablando? Digo llevamos hablando, yo he sido uno de ellos, y sigo hablando. La línea, ¿cuarenta años? Desde que se puso en funcionamiento casi, claro. ¿Qué pasa? Y la carretera, la tres cuarenta, ¿cómo sigue? ¿Nos damos un paseo esta tarde y vemos los asfaltos? Está de pena. Ya está dicho todo. Ahí sí que falta señalización, entre otras cosas. Y ahí estamos hablando de los últimos cuatro o cinco años, sin entrar en política. Dios me libre en absoluto. Y estos son temas nucleares de nuestro turismo. Exactamente. Es que no es que vivas tú de ello, ni yo ni aquel señor, sino es el turismo lo que queremos, darle facilidades, ventajas, que no nos critiquen a nosotros, que nosotros podamos hacérselo ver a nuestros ayuntamientos, yo lo hago. Perdón, ahora mismo no, para no mentir. Te entiendo. Lo he estado haciendo. Claro. Con cartas. No ha servido de nada. Claro. De muy poco. Os acordáis, y lo digo por tu proximidad a Marbella, Pepe, cuando gobernaba Jesús Gil, con todos sus defectos, claro que sí, pero hablando del tema de la sequía, cuando sacó de la chistera el tema de la desaladora. Sí. Pero ¿dónde va este hombre? ¿Qué está diciendo con ahora sacar aquí una planta de desalización del agua? Y ahora está funcionando. Y si hay algún municipio que tiene garantizado el agua, es Marbella gracias a quién. Claro. Y hay proyectos, hay iniciativas, pero ¿de dónde se saca el agua? Por cierto, hablando del agua. No sé si habéis sido notarios de la actualidad, pero hay un arroyo seco en el paseo marítimo de Torremolinos, el arroyo del Saltillo, que creo que durante una semana ha estado manando agua de manera continua, agua, no sé si potable, pero era agua cristalina de un sondeo que se había hecho en una zona de Torremolinos y que al parecer porque tenía cierta turbiedad durante una semana han estado, han estado perdiéndose millones de litros. Ha ido al mar. Al mar directamente. Y aquí, ¿a quién se le pide responsabilidades? Bueno, pues ahí es donde estamos, que ese tipo de cosas también hay que mirar, no por el tema este concreto, claro, es que yo por eso siempre insisto mucho en la planificación y en la previsión. Si ese agua no era apta para ser utilizada en las casas... Al pantano, hombre, regadío... O al campo de golf... Exactamente. Claro, si hay mil maneras de saber de poder aprovecharlo. Se gasta mucho dinero cuando hay una emergencia y no podemos utilizar esos camiones para recoger el agua, habrá depósitos donde se pueda tener, aunque sea para regar, pero bueno, para regar, habrá que llevarla donde sea, habrá que tratarla. Sí, ahí hay mil cosas, pero claro, para eso tiene que tener las instalaciones. Yo por eso insisto mucho en la necesidad de planificar, de escribir el guión de qué pueblo necesito, cómo quiero que sea mi pueblo, qué calles son las que tengo que arreglar, dónde tengo que poner zonas verdes, dónde tengo que recuperar aparcamientos... ...planificar, planificar y tener proyectos listos. Luego pasa lo mismo en el tema económico, cómo se acaba el dinero de la Comunidad Europea, se han acabado los proyectos aquí, porque es que ningún ayuntamiento de la zona va a ser capaz de mantener el aparato funcionario y el que tiene, lo que quiere decir que inversiones es ninguna. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora que hay dinero, pero ese dinero llega si tienes proyecto. Si no tienes proyecto, el dinero tampoco llega. Y el dinero que sirve para tapar agujeros es un dinero tirado. O tenemos un proyecto de ciudad y tenemos una idea muy clara de hacia dónde queremos ir y dónde queremos estar dentro de diez años o no hacemos nada. Bastantes inconvenientes o bastantes novedades nos llegarán, que nos obligarán a tener que seguir innovando, porque esto cambia una velocidad. Pero por lo menos si no tienes planificación, que es lo que pasa mucho, queremos constantemente arreglar el hoy, arreglar el hoy, arreglar el hoy y no planificamos el futuro. Sí, pero hay una cosa curiosa. Y la pregunta a Pepe porque hay que conocer el tema de los ayuntamientos. Y es que cuando se quiere poner en marcha algún proyecto en los ayuntamientos, existe la posibilidad de abrir un sistema de aportación de ideas, o bien remunerada o de otras formas, pero para gente que sean expertos, que presenten proyectos a los ayuntamientos. En el problema que estamos tocando, que es tan delicado como el problema del agua, lo más normal es que cojan y que hablan un proyecto para personas, que son los ingenieros los que tienen que aportar las ideas, los expertos en la materia, que presenten unos planes y seguro que entre los planes que presenten, alguno de esos planes se va a poder llevar a cabo. Porque esto pasa como con la medicina, cuando se reúnen 20 médicos para estudiar un proyecto, algo sacan. ¿Por qué? Porque son 20 personas que están viendo el problema y ahora veremos a ver quién es el que saca el proyecto. Lo mismo que en un laboratorio y esto es igual que un laboratorio. Es decir, tenemos que buscar la fórmula de cómo aprovechar el agua y cómo hacer aprovechar el agua dentro de las viviendas. No hay ningún plan de oro en el tema de las viviendas. Yo oigo muchas veces que en las viviendas, en muchas viviendas, cuando se pone el agua caliente, los calentadores del agua caliente están tan distantes de los servicios que consumen en invierno una cantidad de agua. En el tránsito, ¿verdad? En el tránsito de agua. En el tránsito del frío al calor. Pero eso es muy corriente y muy normal. Y se van un montón de litros. Sin embargo, nadie ha pensado, lo que tienen los ingenieros y los que se ocupan de esto, de buscar una fórmula que se retroalimente. Es decir, que ese agua no vaya directamente al inodoro o al desagüe hasta que llegue el agua caliente. ¿Cuántos litros gasta? 15 o 20 litros, dependiendo de la distancia que tenga. Claro, en una vivienda eso no se va a apreciar. En miles de viviendas que esto pasa, esto está mal. Pero luego el proyecto que yo me refería, este era un pequeño inciso de un proyecto, pero en los ayuntamientos igual. Es decir, ¿dónde tenemos el cauce de este día? Qué bonito lo del agua. Así muy curioso. Yo estaba asombrado. Yo no me esperaba hasta ahora de dónde viene ese agua, que era una profesión que han hecho. Pero yo veía que el agua era clara y le dije a mis mujeres, ¿habrán desatascado alguno de todos estos sitios que estaban atorados? Digo, pero es que sale el agua limpia. Eso lo pensabas el primer día, pero cuando llega el segundo, llega el tercero. Y el agua limpia, y el agua limpia. Ha sido un escándalo. Y aquí nadie ha dicho ni nada. No, porque ahora mismo estamos pasando una época, en general, y sin tocar la política ni nada, pues no tocarla, porque eso es peor todavía. Es decir, hay una cantidad de cosas que no están sucediendo y que la gente no dice absolutamente nada. Sí, lo comenta, pero lo comenta, como yo digo, en el bar, en el trabajo, en el sitio, pero no hay una asociación que diga, no, vamos a plantear esto, esto no puede seguir así, esto no se puede hacer. Y con lo del agua, hay que reunirse a alguien, ¿no? Ojo, creo que en el sector turístico, en los hoteles, ya es hora de que comiencen, sobre el tema del agua, a ser más, ¿cómo le llaman ahora? Sostenibles. Sostenibles, claro. Lo mismo que hicieron en su día con las toallas, con el lavado de las toallas, que no tenemos por qué abusar de dichos lavados. Oiga, hay que informar y hay que adaptar nuestras infraestructuras hoteleras a que cuando le damos a la cisterna, la gente sepa que esa agua es reciclada y reusada y no agua limpia como la que bebes. Y eso los hoteles todavía no han tomado nota en esa labor. Que cuando te lavan las manos en el lavabo, que ese agua va a una pequeña aljibe o a un pequeño depósito que nutre a la cisterna, que luego le das al váter. Esto es lo que hacen los lavaderos de coches que reutilizan el agua. Claro. Es decir, lavas el coche, lo utilizas, depuran el agua que tiene el jabón, el gel, lo que llevas y se puede reutilizar otra vez. Porque llegará el día, y ojalá sea lejano, que no tengamos suficiente agua y donde nos veamos las empresas turísticas y hoteleras, las más necesitadas, porque necesitamos, es el momento de adaptar ya esas infraestructuras y tomar nota. Es que con el crecimiento que tenemos, cada año hay nuevas viviendas, nuevas plazas de hoteles, y hay que medir cuál es la capacidad que tenemos. Si queremos crecer, tendremos que tener asegurados los suministros. O nos ponemos las pilas, o estamos esperando a que venda una barbona. Y lo que no puede ser es que los técnicos tendrán que decidir si son desaladoras, si son transportadores de agua, o si son regeneradores de aguas recicladas. Eso lo tendrán que decir los técnicos, pero el problema también es ese, que es que uno presenta un proyecto, otro presenta otro, y hay tres proyectos y no sale ninguno de los tres. Lo que hay que hacer es decir, cuando hay tres ideas y tres proyectos, tiene que salir una, la que sea, pero tiene que salir. Pepe, por ser puntual, ante los problemas inmediatos que tenemos para mejorar y estar al día en nuestra atención turística. El agua, creo que es de inmediata resolución. Dos. Si agua me permites un punto. Venga. Nada más. Últimamente, se lee todos los días, si no es un periódico o en otro, el problema de la destrucción de las presas. Claro, viene con relación al agua. No digo nada. Dicho queda. Por favor. La formación de los trabajadores del sector. ¿Por qué y para qué? Está claro. Digo por puntos. El tema del agua hay que acometerlo ya, como un problema inmediato que nos puede salir por la tangente. Dos. La formación de los trabajadores. Hay trabajadores, sí, pero ¿con qué nivel? ¿Con qué calidad de servicio? Bueno, y las empresas están quejando, sobre todo, varios sectores, ya no solamente el turístico, varios sectores, se están quejando de que no encuentran profesionales. Y además, nunca se ha visto tanto anuncio por ahí, por las redes, de que están buscando gente. Es decir, nunca se ha visto eso. Hace años, años que eso no se ve. Cierto. Y tres, por poner al margen de lo que digáis, movilidad. Claro, por supuesto. Yo creo que ahí están ahora mismo los tres problemas básicos nucleares para que esto tenga una garantía de futuro. Si no tenemos buenos trabajadores, si no tenemos agua y si no tenemos unos transportes o unas infraestructuras adecuadas, ¿cómo seguimos creciendo o cómo nos mantenemos? Date cuenta que todo lo que vamos sacando son necesidades que venimos tratándolas desde hace años y que no tienen solución. Sí tienen solución. Vamos a tratarlo. Vamos a continuar. Yo particularmente te digo, por favor, vamos a seguir. Vamos a machacar. En realidad, yo creo que solución tiene todo y no es tan complicada. Exactamente. Porque esos problemas ya los han tenido en otros sitios y los han resuelto. Y los han resuelto. Quiere decir que si se han resuelto en otros sitios, se pueden resolver aquí. Lo que pasa es que aquí, cuando las cosas nos van bien, nos volvemos muy alegres y decimos, si va bien, vamos a seguir yendo bien. Y no vamos a lo mismo. Porque, mira, en el tema de trabajadores que tú decías, cada uno es muy fácil hablar desde la barrera y podemos decir lo que queremos. Pero yo creo que el tema de los trabajadores bien planteado y con tiempo, es una cosa que no se arregla en un año ni en dos. Pero claro, cuanto antes empecemos, antes llegaremos a tener un buen éxito. Yo comentaba antes de entrar aquí que acabo de llegar de Madrid ayer y que me he encontrado con una grata sorpresa de que Madrid, que tenía un servicio de restauración nefasto hace 8 o 10 años, en esta ocasión me he encontrado magníficos profesionales trabajando. Y uno de los que he preguntado, porque con dos estuve hablando del tema, y además es que le felicité cuando terminábamos de comer, y digo, quiero felicitarles porque me ha sorprendido muy gratamente un restaurante de tipo medio, nada de lujo, nada de esto, en un barrio, sí, cercano, pero... Y me sorprendió lo bien que nos habían atendido. Y tú, Madrid, lo conocen muy bien. Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Y entonces felicité a la persona, a una de las dos personas que nos habían servido. Entonces, quiero felicitarles porque me ha sorprendido muy gratamente, además, hacía un tiempo que esto no se veía, y estoy muy contento del servicio que nos han dado. Esto es a nivel general, y me dice, bueno, problemas hay en todas partes, y esto dice, pero se está resolviendo, dice, quien quiere lo resuelve bien, dice, y nosotros lo estamos resolviendo de una manera muy fácil, dice, primera cuestión que tenemos en Madrid es que la estacionalidad es mucho menor que la que teníamos antes. Es un trabajo constante, dice, ya no hay tanto trabajo temporal y hay mucho trabajo de todo el tiempo. Dice, hay fechas en las que... Puede bajar un poquito. ...trabajamos como locos, porque hay fechas muy complicadas, pero esas fechas luego se compensan, y tenemos nuestros tiempos de descanso de compensación, y tenemos contratos enteros, y hay épocas donde trabajamos más y épocas donde trabajamos, pero tenemos una seguridad importante en el trabajo, y todos los que estamos aquí hace ya varios años que somos empleados fijos. Bueno, pues lo mismo que ha hecho ese restaurante, aquí seguramente habrá quien también lo haga. Hay que buscar más estabilidad, que eso va a ser caro, por eso se están subiendo los precios, por eso hay hoteles caros, por eso hay restaurantes caros, por eso suben los precios, todo ese precio, pero ese precio hay que repartirlo. Bueno, hace un convenio, perdón, al hilo de, hablamos de calidad en el trabajo, en el sector, se firmó una ampliación del convenio del sector de la hotelería y de la hostelería, hasta el año 2027, eso al menos, y sigue siendo uno de los mejores convenios del sector a nivel nacional. Sí, pero en esos trabajos, en esos fijos discontinuos, cuando están sin trabajar, tienen que estar haciendo labores de formación, y tienen que estar haciendo, es decir, eso hay que estructurarlo, eso hay que estructurarlo, ¿verdad? Se van mejorando los sueldos, se van mejorando los convenios, pero hay mucha gente que cuando vive bien, se dedica a vivir bien, no se dedica a la formación continua, a seguir formando, digo, a formación, o a hacer extras en otro lado y a buscar un sobresuelo. Pero, Pepe, lo decíamos el otro día con representantes sindicales, la formación es muy importante, claro que sí, la dignidad de los sueldos también, pero la conciliación también. Siempre se ha tenido la etiqueta de que el trabajador de la hostelería y de la hotelería era un trabajador sin vida propia y personal, por aquello del sacrificio de los horarios, por aquello del sacrificio de los días, y eso ha hecho que mucha gente, en estos tiempos actuales, no quiera pasar por ese filtro, porque no hay vida después del trabajo. Pero, ¿para qué queremos tanto restaurante o para qué queremos tanto chiringuito en la playa si no hay un buen reparto de lo que eso genera? O plantillas más amplias. Claro, exactamente. Para que todo el mundo pueda vivir. En vez de tener 20 empleados, tendrás que tener 25 o 28. Si te da para hacerlo. Hay quien lo tiene. Claro, que no es cuestión solo de sueldo. Si tú lo tienes, si yo no, es por algo. Es de conciliación. Hay una cosa muy curiosa y es que cuando se habla de la formación y de los profesionales, hay una palabra que se daba antes cuando la gente se iba a trabajar, a Inglaterra sobre todo, iba a trabajar a un sitio, iba un inglés a un sitio y decía ¿qué trabajo? Dice, domestic job, not for me. Es decir, trabajo de hospitales, restaurantes, eso no es para mí que soy inglés. Y estos trabajos los hacíamos los españoles, los italianos, los franceses cuando íbamos allí. Y esto, muy parecido, está sucediendo aquí ahora. Ahora mismo vas a un sitio y dices oye, ¿qué tal nos resta? Que hay un sitio que tal y que cual. Oye, Pepe, perdona. Que hemos clavado en la hostelería. Eso va, que le guste la hostelería. Y entonces ya te da un desdén como que no quieres hablar. No, 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 yo prefiero otra cosa. Entonces, ¿qué hace falta? Pues hace falta lo que estoy hablando. Hace falta una conciliación de que la gente pueda tener unos horarios no tan rocambolesco como lo hay. Y luego, además, una cosa, que haya un reconocimiento de la labor que están haciendo. Porque al empleado hay que incentivarlo. El empleado, si nota que hay una monotonía en todo, entonces se aburre. Es que el elemento humano es fundamental. Claro, es que a una máquina, ¿qué hacemos con las máquinas? Las máquinas las reciclamos, las ponemos al día, tenemos. Y al empleado, queremos que se recicle, que se ponga, pero no le decimos, usted funciona mejor que antes, usted esto lo hace, le quiero reconocer, le voy a remunerar este concreto, lo voy a incentivar, le voy a reconocer. Entonces, la palabra incentivar, reconocer, casi nadie lo utiliza. Yo cuando voy a muchos sitios y he de alguna zona en algún hotel, todos se quejaban de lo mismo. Dicen, oiga, es que aquí no me reconocen nada ni nada, mire, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, aparte de mi trabajo, pero yo veo que no me dicen nada. Entonces, falta y... No apostar, lo dejo caer, a ver qué os parece. No apostar por el elemento humano en la empresa turística es tirarse ladrillos encima. Totalmente, evidentemente. Porque un trabajador contento, un trabajador reconocido, es la mejor manera de que el turista se sienta como en casa. Aparte que trabaja... O como en mi comedor, o como en mi restaurante. Trabaja mejor, trabaja mucho más a gusto, rinde mucho más. Totalmente. Y multiplica la clientela, es que encima multiplica la clientela, que es lo que necesita la empresa. Pero claro, el trabajador necesita que se le mime también, que no es todo trabajar y venga a echar horas. Bueno, sacamos estos temas de la chistero porque creemos que son de interés para que no se olviden, aunque algunos lo tengan como algo que está añadido, pero nunca lo somete al rigol y al análisis como aquí estamos intentando poner. Es muy importante este tema. Totalmente. Este tema tiene un total desacuerdo en ellos mismos. Seguro. Te lo garantizo. ¿Y tú lo sabes? Yo lo he palpado. Claro que sí. Y me atrevo a decirlo. Muy bien. Y lo estoy diciendo en público. Genial. Es decir, eso se puede cortar. Claro. Hay métodos, fórmulas y satisfacciones. Y además, eso se llama crear equipo. Y para terminar, por si nos acercamos... Nos queda muy poquito. Yo traigo una cosa aquí que te voy a regalar, que es un artículo de la prensa donde realmente se contempla que la universidad, bueno, el ayuntamiento, mejor dicho, de Málaga, ha donado 600.000 euros para una escuela de hostelería y formación. Ya era hora. Esto se ha publicado esta semana. Qué bien. Si no lo tienes, yo te lo regalo. Genial. Y si no me das una copia... Sí, sí, no te preocupes. Hombre, te digo porque creo que es muy importante lo mismo que estamos hablando de una cosa y de otra. El ayuntamiento destinará 600.000 euros a crear una escuela de hostelería y turismo. Y Málaga lo necesita, la capital, porque si ha crecido muchísimo el turismo en los últimos años, ha sido... Con una particularidad. Claro. Que todos sabemos el problema que estamos teniendo también. Claro. Es decir, hay dentro de lo que va a ser turismo moderno en un plan de construcción que se está llevando a cabo. Fabuloso. Y están paradas las obras. Esa es otra. No hay dinero. Según las últimas noticias. ¿Hay algo que salga a la primera? Por favor. Porque ponemos la primera piedra. El señor... Pero esa no es la importante. Oye, tú tratas con el señor rector. El señor rector que te lo explica. Sí, 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 me acuerdo. Y lo tengo en cuenta. Nos vamos. Pero antes de irnos. Igual que yo decía con una palabra el 2023, y así lo definíais. Y el invierno y el 24, ¿qué? Pepe. Hombre, el invierno y el 24, la verdad que no tenemos la bolita mágica. Pero viendo lo que estamos viendo y con la cantidad de profesionales que hemos hablado y mantenido contacto durante este año, las perspectivas son buenas y hay que ser positivos en ese aspecto. Otra cosa son los inconvenientes que nos puedan venir. Pero en principio debe de ir bien y que tomen nota de estas cosas que hemos comentado, que le llegue a la gente, que diga, oye, vamos a ponernos en marcha y vamos a activar estas cosas que nos hacen falta. Enrique, ¿cuál es tu percepción del futuro? Es importante, no bajar la guardia, mantenerlos. Y si hay que corregir, que se corrija. Pero, por favor, vamos a hacerlo. No hablemos y no dejemos. Estemos espabilados, ¿verdad? Adelante. Pepe Pietro. Yo digo que estamos en un momento ideal, veremos de un momento magnífico y la cuestión es que cada cual haga su trabajo donde debe de hacerlo. Esa colaboración público-privada que tanto se sale en la prensa, que sea realidad, que las asociaciones y los estamentos públicos hagan bien su trabajo y que se pongan de acuerdo para sacar adelante el orden de prioridades en función de la necesidad. El orden de prioridades, el proyecto y adelante con el trabajo. Señores, gracias por esta lección magistral colectiva. Quienquiera que haya tomado nota, seguro que habrá sido consciente de la mucha sabiduría que han dejado caer con generosidad José Aguilar, Enrique Cibantos y José Prieto. Ha sido un lujo teneros. Espero que todo se cumpla para bien de nuestra industria turística y que venga pronto el fresquito y el agua. El agua, por favor. La lluvia, la lluvia. A ustedes también, gracias, que también son lo más importante de este programa. Nos veremos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.